¿Listo? Por favor, me confirman si observan mi pantalla. Sí. Ok, perfecto. Y me están escuchando bien o hay algún problema o de pronto notan que hay interferencia o que no hay buena conexión. Ok, y el puntero si lo observan, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, entonces a partir de este momento les pido que por favor silencien sus micrófonos. Si hay alguna duda, al final de la clase la podemos responder. Bueno, mi nombre es Alejandra Calderón Barco. Yo soy médica de urgencias del Hospital Infantil Los Ángeles. También soy docente del área de morfología en la Universidad San Martín con los estudiantes de segundo semestre. Y también fui docente de la Universidad Cooperativa de Colombia con los estudiantes de premédico. Hoy, con muchísimo gusto, con muchísimo placer, le colabora la doctora Viviana Oviedo, dándoles a conocer, socializándoles, enseñándoles este tema que es tan bonito de la embriología del sistema nervioso central. Tiene a ser un poco complejo teniendo en cuenta pues que los términos en algunas ocasiones suelen ser un poco enredados, pero esto es más o menos como cuando uno está contando un cuento, como cuando uno está leyéndole un cuento a un niño o contando una historia. Sí, me imagino que ustedes pues ya obviamente tienen conocimiento de los términos embriológicos y ya han revisado varios temas. No sé si este tema del sistema nervioso central es el último tema que ustedes van a revisar. Por favor, me confirman esto. Ah, perfecto. Listo. Entonces, por lo menos yo ya sé que ustedes tienen conocimiento de situaciones como la neurulación, la gastrulación, entonces pues no va a ser difícil. Bueno, entonces vamos a iniciar. Teniendo en cuenta las generalidades del sistema nervioso, recordemos que cuando se está formando el embrión, y si ustedes se dan cuenta, casi todos los sistemas se forman a partir de la cuarta semana. Pero el sistema nervioso y el sistema cardiovascular son los únicos sistemas que inician su formación a partir de la tercera semana. Obviamente, ¿por qué el sistema cardiovascular? Porque yo necesito un riego sanguíneo, un aporte de oxígeno que permita que empiecen a crecer esas células en ese embrión y se empiecen a desarrollar los diferentes órganos. Por eso es que a partir de la cuarta semana se empiezan a formar todos los sistemas. Y es por eso que cuando yo empiezo a revisar un tema, por ejemplo, sistema digestivo, siempre dice inicia en la cuarta semana. Sistema urinario inicia en la cuarta semana. Los únicos que inician antes son el sistema cardiovascular, por la razón que les di, y obviamente el sistema nervioso. Bueno, entonces nuestro sistema nervioso se va a formar a partir de la tercera semana el desarrollo embrionario. Obviamente, este tiene un origen de tipo ectodérmico. Y este origen ectodérmico, pues me va a dar lugar a la formación de una almohadilla que tiene forma como de un zapatico que se llama placa neural. Esta placa neural, ¿yo dónde la voy a tener localizada? Obviamente, ya les voy a mostrar las imágenes para que ustedes se vayan orientando. La placa neural va a estar localizada justo en la región mediodorsal y anterior al ganglio primitivo. Si ustedes recuerdan el proceso de la neurulación, cuando hay el proceso de la neurulación, que es la formación del tubo neural, pues obviamente ustedes recuerdan que hay un proceso de plegamiento y fusión de los bordes de la placa neural. Cuando la placa neural hace ese proceso de plegamiento y de fusión, pues se va a formar esta estructura que es el tubo neural. Y a partir de este tubo neural, pues yo voy a encontrar todo el desarrollo de mi sistema nervioso. Entonces, obviamente, esta fusión de estos bordes de esta placa neural va a ser con un desarrollo de tipo cefalocaudal porque siempre va de arriba hacia abajo. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, en el proceso de neurulación, teníamos a nivel del tubo neural unos neuroporos. Entonces, hay un neuroporo que se encuentra en la parte superior, que es el neuroporo craneal, el cual inicialmente va a estar abierto. Recuerden que ese tubo neural, sus dos extremos, tanto el craneal como el caudal, van a estar abiertos. Y a ese nivel vamos a encontrar los neuroporos. El neuroporo craneal se va a cerrar a partir del día 25 de desarrollo embrionario. Y el neuroporo caudal se va a cerrar tres días después del cierre del neuroporo craneal. Así que primero va a ser en la parte superior y luego en la parte inferior. ¿Listo? Esta imagen ustedes ya la conocen. Esta imagen es una imagen de un embrión. Este embrión, obviamente, como lo estamos mirando a partir de este momento, estamos en semana. Tres, perdón, sí, semana tres. Entonces, yo estoy mirando la formación de la placa neural, que es esta placa que tiene como forma de una almohadillita. El libro la describe como si tuviera forma de un zapatico. Entonces, esta placa neural me va a formar unos pliegues. ¿Listo? Y estos pliegues son los que se van a fusionar y se van a, perdón, se van a plegar y luego se van a fusionar y me van a dar lugar a la formación de un tubo neural. Pero antes de este plegamiento, yo voy a ver que en toda la parte central, por toda la línea media, voy a encontrar un surco que es el surco neural. ¿Listo? También voy a encontrar la formación de unas estructuras que ustedes ya las conocen, que son los somitas. ¿Listo? Y que obviamente van a ir acompañando y que se van a ir desarrollando simultáneamente. Esto es otra cosa importante que ustedes deben saber. Cuando el embrión se está desarrollando y como les decía, si ustedes revisan sus temas anteriores, se van a dar cuenta que el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, se van formando todos casi a partir de la cuarta semana. Eso es un desarrollo simultáneo. No es que primero se desarrolla el sistema pulmonar y en la otra semana se desarrolla el sistema urinario y a la otra semana el digestivo. No, al mismo tiempo se va desarrollando todo. Es un desarrollo simultáneo. ¿Listo? Bueno. El extremo que voy a encontrar a nivel del neuroporo craneal, o sea, a nivel cefálico, él va a presentar tres dilataciones muy importantes que se conocen con el nombre de vesículas cerebrales primarias. Y esas vesículas cerebrales primarias se conocen como prosencefalo, mesencefalo y rombencefalo. Por lo tanto, el prosencefalo es el que se va a conocer como cerebro anterior, el mesencefalo como el cerebro medio y el rombencefalo como un cerebro posterior. De manera simultánea se van a formar también dos pliegues, un pliegue cervical que va a estar ubicado entre el rombencefalo y la médula espinal y un pliegue cefálico que va a estar localizado a nivel del mesencefalo. ¿Listo? Alrededor de la quinta semana, estas vesículas cerebrales primarias pues me van a dar origen a otras vesículas que son las vesículas cerebrales secundarias. Y estas vesículas cerebrales secundarias pues obviamente son las que me van a generar otras estructuras del sistema nervioso, pues las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Este cerebro anterior, el prosencefalo, me va a dar origen al telencefalo y al diencefalo. El mesencefalo se conserva igual y el rombencefalo, que es el cerebro posterior, me va a dar origen al metencefalo y al mielencefalo. A su vez, estas estructuras telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo y mielencefalo van a dar origen a todas las estructuras que hacen parte de mi sistema nervioso central. Y aquí están esas estructuras. Entonces, el telencefalo y el diencefalo que vienen del prosencefalo, el telencefalo me va a dar origen a los hemisferios cerebrales y el diencefalo me va a formar a la vesícula óptica, al tálamo, al hipotálamo y a la hipófisis. El mesencefalo, que era el único que no me generaba pues ninguna otra dilatación, sino que yo les dije que se conservaba igual, él va a ser el encargado de la formación de los colículos anteriores y posteriores. Estos colículos son los que están relacionados con la visión y con la audición, los anteriores con la visión, los posteriores con la audición. El metencefalo y el mielencefalo que vienen del rombencéfalo, el metencefalo me va a dar origen al cerebelo y al puente y el melencefalo me va a dar origen a la médula oblongada. ¿Listo? Las cavidades, o sea, dentro del rombencéfalo y del diencefalo, yo voy a encontrar unas cavidades que prácticamente van a corresponder a lo que se conoce como el cuarto y el tercer ventrículo respectivamente, el rombencéfalo, el cuarto ventrículo y el diencefalo, el tercer ventrículo. Y las cavidades de los hemisferios cerebrales, pues obviamente me van a conformar los ventrículos laterales. Entonces, esta es una imagen de las dilataciones que se presentan a nivel del embrión. Entonces, estas dilataciones son las que me van a dar lugar a la formación de las diferentes estructuras. Entonces, estamos acá con este telencefalo. Obviamente, les había dicho que el telencefalo es el que me va a dar lugar a la formación de los hemisferios cerebrales, pero dentro de cada hemisferio cerebral yo voy a encontrar una cavidad que es la que va a corresponder con los ventrículos laterales. También voy a encontrar acá la formación de la vesícula óptica, pero recuerden que la vesícula óptica es originaria del diencefalo. Y el diencefalo también me va a dar lugar a la formación de estas estructuras que son el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, las cuales se van a ubicar en esta zona. El mesencefalo, que es el cerebro medio, les había dicho que él es el que me va a dar lugar a la formación de los colículos anteriores, que son los que están relacionados con la visión y los posteriores que se relacionan con la audición. ¿Listo? Y hacia la parte posterior, esto es anterior, esto es medio, esto es posterior, hacia la parte posterior pues voy a encontrar al metencefalo, que es el encargado de darme lugar a la formación de, en esta área se va a formar el cerebelo y el puente, y obviamente en la parte interna, su cavidad, me va a dar lugar a la formación del cuarto ventrículo. ¿Listo? Y el mielencefalo, que es el que me va a dar lugar a la formación de la médula oblongada. ¿Listo? Bueno. Vamos a iniciar entonces con la médula espinal. La médula espinal es una estructura del sistema nervioso central que obviamente se va a formar en la parte inferior, ¿listo? La médula espinal va a estar conformada por tres capas, una capa neuroepitelial, una capa del manto y una capa marginal. Entonces, la capa neuroepitelial se forma gracias a la producción de muchas, muchas células neuroepiteliales a nivel de una fase que se llama la fase del surco neural que se presenta durante el proceso de neurulación. Cuando se está formando el tubo neural, cuando estamos en esa fase de la formación del surco neural, vamos a encontrar una división celular y esa división celular me va a generar muchas células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales son las que me van a formar la capa neuroepitelial. Una vez que se cierra el tubo neural, estas células neuroepiteliales van a dar origen a otras células, que son estas que se conocen como neuroblastos, ¿listo? Que son las células primarias del sistema nervioso central, o las células primitivas, los neuroblastos. Y estas neuroblastos son los que me van a conformar la capa del manto, lo que se conoce como la capa del manto. ¿Listo? Los neuroblastos, obviamente, son los encargados de darle la forma y la coloración a la sustancia gris de la médula espinal. Y la última capa, que es la capa marginal, pues obviamente esta capa marginal está relacionada con la mielinización que sufren las fibras nerviosas a este nivel. Entonces, obviamente, la mielinización va a generar un color blanquecino en estas fibras nerviosas, dando lugar a la formación de lo que se conoce como la sustancia blanca a nivel de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos las tres capas de nuestra médula espinal. La capa neuroepitelial, donde se forman las células neuroepiteliales por esa división. Y, obviamente, estos neuroblastos son los que me van a formar la sustancia gris y la capa marginal, que obviamente está relacionada con la mielinización de estas fibras nerviosas, lo cual va a aportar una coloración blanquecina y me va a formar la sustancia blanca de la médula espinal. Bueno, tenemos unas placas que son la placa basal, la placa lar, la placa del techo y la placa del suelo. ¿Cómo se forman estas placas? Entonces, la placa basal es la placa que se va a formar por el engrosamiento a nivel ventral de las células que se encuentran a nivel de las astas motoras ventrales. Estas se van a encargar de formar las áreas motoras de la médula espinal. Entonces, estas son anteriores. ¿Listo? Recuerden que el término ventral significa anterior, el término dorsal significa posterior. Por lo tanto, en la placa basal vamos a encontrar la formación de las áreas motoras de la médula espinal. Las placas alares son las que van a encargarse de la formación de las áreas sensitivas y las placas del techo y la placa del suelo son las que corresponden prácticamente a la parte dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, ¿ya? Estas se caracterizan porque no contienen neuroblastos y obviamente ya son las encargadas de actuar como unas vías para que las fibras nerviosas decusen, ¿ya? Decusar significa que se crucen, o sea, que ellas pasen de un lado a otro. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de un corte a nivel de nuestra médula espinal. Entonces, en nuestra médula espinal recuerden que vamos a encontrar las células de la placa del manto que decíamos que son las células que se caracterizan porque están conformadas por neuroblastos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver también la formación de las placas como la placa del suelo, la placa alar, la placa del techo, la placa del suelo, la placa alar. Miren alrededor la capa de células neuroepiteliales que es la primera capa de la médula espinal. Recuerden que la capa del manto es la que le va a dar la coloración. La formación gris, entonces ella es, aquí es donde yo voy a encontrar la conocida o la famosa sustancia gris. Aquí ya podemos ver de una forma diferente la formación de las astas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la asta dorsal, esto es anterior, esto es posterior. Acá tenemos la asta ventral, que recuerden que la asta ventral va a ser siempre motora. La asta dorsal o posterior va a ser sensitiva. ¿Listo? Y hacia la parte media, pues vamos a encontrar la asta intermedia. En el centro yo voy a encontrar el canal central. Recuerden que la médula espinal hacia la parte media tiene un conducto, ¿Listo? Que ese es el conducto medular. Recuerden que por esa área va a ir circulando líquido cefalorraquídeo. Bueno, si ustedes observan en esta zona, pues yo voy a encontrar los neuroblastos. Y entonces todo esto es lo que me va a dar el coloración grisáceo, ¿ya? Por eso es lo que yo lo conozco como la sustancia gris. Y hacia la parte periférica yo voy a encontrar la sustancia blanca, que corresponde a qué? A la mielinización de las fibras nerviosas. Bueno. En cuanto a la diferenciación histológica, o sea, en cuanto a la formación de las células a nivel de esta médula, pues vamos a encontrar las siguientes. Entonces, recuerden que los neuroblastos son las células nerviosas primitivas y ellas se van a formar por la división celular a nivel neuroepitelial. Ya les dije, las células neuroepiteliales dan origen a los neuroblastos, ¿listo? Y los neuroblastos son nuestras células nerviosas primitivas. Bueno, estos neuroblastos obviamente van a tener una prolongación a nivel central, la cual se va a ir extendiendo hacia la luz de la médula. Pero cuando estas células empiezan a migrar hacia la capa del manto, esta prolongación tiende a desaparecer. Y por lo tanto, los neuroblastos son inicialmente redondos y apolares. Bueno, cuando se continúa con el proceso de la diferenciación celular, al neuroblasto le van a aparecer dos prolongaciones, una a cada lado, ¿listo? Y estas prolongaciones hacen que mi neuroblasto pase a ser un neuroblasto bipolar. Ya les voy a mostrar una imagen. Las prolongaciones de este neuroblasto bipolar, una de ellas va a empezar a crecer, se empieza a alargar. Y eso es lo que me da lugar a la formación de un axón que se conoce como axón primitivo, ¿ya? En cambio, el otro extremo de ese neuroblasto bipolar empieza como a estrellarse. O sea, es como si le empezasen a salir más prolongaciones, ¿ya? Y entonces allí empiezan a aparecer las dendritas primitivas. Bueno, por lo tanto, cuando sucede esto, el neuroblasto ya deja de ser neuroblasto bipolar y se va a conocer como un neuroblasto multipolar, que luego va a convertirse en una célula nerviosa adulta, o sea, en una neurona. Ya les voy a mostrar la imagen. Bueno, las células de la glía. Las células de la glía son las células que se conocen como las células de sostén. Son las células de sostén primitiva. Y estas células de la glía son los famosos glioblastos. Estos glioblastos van a estar formados por células neuroepiteliales una vez que haya terminado la producción de neuroblastos, ¿listo? Estas células gliales van a emigrar hacia la capa del manto y a la capa marginal y por lo tanto estas células de la glía se van a empezar a diferenciar, o sea, a transformar en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Otro tipo de células también de sostén que tenemos aquí dentro de las células de la glía son las células de la microglía y las de la oligodendroglía. Las células de la cresta neural, ellas son de origen ectodérmico. Si ustedes se remontan a la etapa de la neurulación, se van a acordar de cómo se forma la cresta neural y entonces por lo tanto estas células son de origen ectodérmico. Muchas de estas células son las encargadas de dar lugar a la formación de lo que se conocen como los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Si ustedes recuerdan su anatomía, y me imagino que ustedes ya miraron la médula espinal, ustedes saben que a lo largo de la médula espinal, por cada uno de los agujeros intervertebrales va a emerger un nervio raquídeo que también se conoce como nervio espinal. Estos nervios se caracterizan porque ellos tienen unos ganglios que son los ganglios sensitivos. ¿Listo? Entonces, estas células de la cresta neural son las que van a dar origen a esos ganglios sensitivos, a esos ganglios dorsales. Aquí tenemos la imagen de nuestro neuroblasto apolar. Entonces, es una celulita, esta era una célula neuroepitelial que se transformó en un neuroblasto. Este neuroblasto es apolar, entonces no tiene ninguna prolongación. Y acá ya vemos cómo a este neuroblasto le sale una extensión a un lado y otra al otro lado, pero la de un extremo empieza a crecer, la otra se conserva y este se conoce como neuroblasto bipolar. Luego, este neuroblasto bipolar va a transformarse. Una de sus extremidades se transforma en el axón primitivo, que es este que estoy observando acá. Y el resto, o sea, la parte, el otro extremo, la otra prolongación, empieza a multiplicarse, empieza a dividirse y va a dar lugar a la formación de las dendritas primitivas. Luego, esta célula obviamente va a madurar, va a crecer y ya se convierte en una célula nerviosa adulta, o sea, en una neurona. Y ya se conoce como neurona multipolar, porque ya tiene un axón y ya tiene dendritas. Esta es una imagen para mostrarles cómo se derivan las células, pues, a nivel del sistema nervioso. Entonces, teníamos nuestras células neuroepiteliales, que son como, pues, la base, o mejor dicho, la mamá de todas estas. Y estas células neuroepiteliales, aquí miramos el proceso que acabamos de observar anteriormente, el neuroblasto bipolar, el multipolar. Las neuroepiteliales también, vamos a encontrar aquí las células de la glía, de estas células de la glía, las cuales unas se van a transformar en astrocitos protoplasmáticos, otros en astrocitos fibrilares, otros en células de la oligodendroglía. ¿Listo? Esta es una imagen de un corte transversal de un embrión donde podemos observar aquí a la médula espinal. Lo que la está rodeando es nuestra vértebra. Obviamente que yo les dije que la formación de los sistemas, pues, va a ser de manera simultánea. Entonces, aquí vemos cómo nuestra médula espinal, pues, va a estar rodeada por la vértebra correspondiente. Esta es la parte anterior. Esta es la parte posterior. ¿Listo? Aquí podemos observar cómo se forman los ganglios. Miren acá la presencia de los ganglios sensitivos. Recuerden que los ganglios sensitivos se encuentran a partir de la raíz dorsal. Acá podemos observar también cómo estas son las astas posteriores o astas dorsales, estas son las astas anteriores o astas ventrales. Recuerden que las astas posteriores o dorsales son sensitivas. Las ventrales o anteriores son astas motoras. De esta hasta yo veo que emerge una raíz que es la raíz ventral. Y acá estoy observando la otra raíz contralateral. Y en la parte posterior estoy mirando la emergencia de la raíz dorsal con su ganglio, con su respectivo ganglio de la raíz dorsal. Aquí observamos cómo se juntan la rama anterior, o sea, la rama dorsal con la rama ventral. Y obviamente van a dar lugar a la formación de esta rama, que es la rama primaria ventral. Lo que más adelante esto va a ser el nervio raquidio. Y miramos una rama que se va hacia la parte posterior, que esta va a ser la rama primaria dorsal. Entonces tenemos la emergencia de la rama primaria ventral, que se viene hacia la parte anterior, y la rama primaria dorsal que se va hacia la parte posterior. Bueno, los nervios raquidios obviamente se forman por las prolongaciones distales, que van a unir a las raíces ventrales para formar un nervio espinal o un nervio raquidio. Y obviamente estos se van a dividir en ramos primarios, dorsales y ventrales. ¿Listo? ¿Qué fue lo que les acabé de mencionar anteriormente? Miren, aquí encontramos la unión de esta rama, que es la rama ventral, la rama ventral, que viene de nuestra asta ventral. Y obviamente acá encontramos la formación de nuestro nervio raquidio. Miren que previa a la salida del nervio raquidio, siempre va a estar el ganglio de la raíz dorsal. La mielinización va a estar dada por las células de Schwann. Estas son las encargadas de mielinizar a los nervios periféricos. Cada célula de Schwann es exclusiva para un axón. ¿Listo? Entonces ese es un proceso en el que cada célula toma un axón, lo mielinizo. Toma un axón, lo mielinizo. Una célula por cada axón. ¿Listo? Obviamente, esta vaina de mielina, que es la que va a envolver a las fibras nerviosas a nivel de la médula espinal, tiene un origen diferente porque va a ser a partir de la oligodendroglia. Ya les explico. Entonces, aquí tenemos, esta es una imagen, un corte de una parte del asta motora. Entonces, de esta a esta motora, yo veo que está saliendo este axón. Entonces, este axón va a entrar a formar parte de lo que es la raíz motora ventral. ¿Listo? Cuando este axón sale, entonces a este axón, miren cómo se le pegan las células de la oligodendroglia. Perdón, las células de Schwann, que son estas, las naranjaditas que yo veo aquí, y son las que se encargan de mielinizarlo cuando sale de la médula. ¿Listo? Pero, la parte del axón, mírenlo aquí, que no ha salido de la médula, va a estar mielinizado por las células de la oligodendroglia. Entonces, esto sí es muy importante que lo sepan. Cuando el axón está fuera de la médula espinal, va a ser mielinizado por las células de Schwann. Pero, cuando el axón, miren el pedacito de axón que todavía está aquí, en la médula espinal, no es mielinizado por las células de Schwann, sino por las células de la oligodendroglia. Aquí observo las células azules, que son las de la oligodendroglia, que me están mielinizando este axón. Bueno, la médula espinal va a sufrir unos cambios a nivel de su posición. Ya, si ustedes recuerdan, yo les dije que la médula, pues, tiene un desarrollo a nivel céfalo-caudal. Entonces, cuando el embrión se encuentra en su tercer... Sí, no, mentiras. Esto ya sería etapa fetal al tercer mes. Eso serían las 12 semanas. Entonces, ya no es un embrión, ya es un feto, porque recuerden que a partir de la novena semana de desarrollo embrionario, se deja de llamarse etapa embrionaria y pasa a llamarse etapa fetal. Entonces, aquí vamos a encontrar una médula espinal que se va a extender por toda la longitud del embrión. Y, obviamente, lo que les había dicho hace un momento, los nervios raquídeos van a empezar a pasar los agujeros intervertebrales. ¿Listo? Obviamente, ellos atraviesan al mismo nivel de donde se están originando. Bueno, la médula va a tener un desplazamiento, ya que en los neonatos la médula la vamos a encontrar... El extremo terminal de la médula a nivel de L3, o sea, de la vértebra lumbar 3. Y en los adultos vamos a encontrarla más o menos al nivel de L2, L3, ya. Las fibras que se van a encontrar en la parte distal, o mejor dicho, en el extremo terminal de la médula, son las encargadas de formar una estructura nerviosa que se conoce como cola de caballo. Bueno, que es la ramificación, o sea, todas esas fibras nerviosas que están justo por debajo de la médula espinal, ya. Hay un procedimiento que realizamos mucho en nuestra práctica clínica cuando queremos descartar infecciones a nivel del sistema nervioso central y ese procedimiento se conoce como punción lumbar. La punción lumbar yo no la puedo realizar sobre la médula espinal. Es un procedimiento donde yo voy a extraer líquido cefalorraquídeo y para extraerlo yo necesito puncionar a nivel de uno de los espacios intervertebrales y para puncionarlo yo no lo puedo hacer por encima de L3. ¿Por qué? Porque recuerden que en adultos y en neonatos el extremo terminal de la médula está a estos niveles. Si yo punciono en L1, L2 o hasta en L3, yo puedo estar lastimando y puncionando a la médula espinal. Por lo tanto, la punción lumbar yo siempre la realizo al nivel de L4, L5. Ese es el punto exacto. ¿Listo? L4, L5. L5. Y para eso ustedes, como ya miraron, sistema óseo ya tienen un punto de referencia en dónde va a estar ubicada L4, L5. Entonces, simplemente yo tomo medidas con mis dedos, con el pulgar, con el índice, a nivel de la cresta ilíaca. Me ubico a nivel de la espina ilíaca anterior superior. Me dirijo hacia atrás. Bueno. O sea, es un proceso. Es un procedimiento que se realiza preferiblemente en un quirófano. Es algo que debe llevar muchísimas técnicas de acepsia, antisepsia. Y es un procedimiento en el cual yo voy a extraer el líquido cefalorraquido. Así que esa es la razón por la que yo punciono entre L4, L5. Porque si me voy más arriba, pues voy a puncionar a la médula y la voy a lesionar. Bueno. Entonces, esta es la imagen de lo que les estaba comentando con respecto a la extensión de la médula espinal. Aquí tenemos la columna vertebral. Entonces, este es el nivel de L2. A medida que, obviamente, nuestro embrión va creciendo y se va desarrollando, pues obviamente estos cuerpos vertebrales van a ir aumentando de tamaño. Lo mismo que sus espacios intervertebrales. Recuerden que entre los espacios vamos a encontrar unos discos, que son los discos intervertebrales. Bueno. Entonces, entre cada uno de estos espacios yo voy a encontrar a nivel de la columna vertebral un orificio, que es el orificio intervertebral. Por ese orificio intervertebral va a emerger el nervio raquídeo. Entonces, si ustedes observan, a medida que el embrión va creciendo y ya luego en la etapa adulta, pues nos damos cuenta de que el fin o la parte terminal de la médula espinal, pues queda a nivel de L3. Entonces, inicialmente, en el embrión, si ustedes observan la médula espinal, va hasta el coxis. Pero a medida que va creciendo el embrión, es como si ella se fuera recogiendo. ¿Listo? Teniendo en cuenta que este coxis y este sacro, porque aquí estamos a nivel de S1, por lo tanto, esto sería L5, 4, 3, 2. Recuerden que el coxis y el sacro, las vértebras coxigias y las vértebras sacras se van a fusionar. Y ellas van a dar lugar a la formación de un solo hueso. Entonces, se forma un solo hueso, que es el coxis, y un solo hueso, que es el sacro. ¿Listo? Y el nivel de la médula, pues, va a ascender. Ya en la etapa adulta, nosotros quedamos así, con el extremo terminal de la médula espinal a nivel de L3. Por eso es que yo tengo que fusionar entre L4 y L5, o sea, a este nivel. ¿Listo? La parte final, el extremo terminal de la médula espinal, junto con las meningias, recuerden que la médula, pues, va cubierta por unas membranas, que son tres, que son las membranas meningias o las capas meningias, que de afuera hacia adentro son la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Entonces, el extremo distal de la médula espinal, con la pía madre, va a formar una prolongación, un hilo que se conoce como filum terminal interno. ¿Listo? O filum terminal. Obviamente, este filum terminal va a ir recubierto por la capa más externa, que es la dura madre, y que ya en la etapa adulta, esto se va a conocer como un ligamento. ¿Ya? Y esto va a terminar siendo un ligamento, que es el ligamento coxigio. ¿Listo? Y miren aquí la cola de caballo, lo que yo les estaba diciendo, que está conformada por esas fibras nerviosas múltiples que emergen de la médula espinal a nivel de su porción terminal, o sea, en su extremo distal, prácticamente en su extremo caudal. Bueno. En cuanto a la médula espinal y a las patologías que podemos encontrar asociadas a ella, pues tenemos las que están relacionadas, obviamente, con los defectos del tubo neural. Entonces, esto se debe a un cierre anómalo de este tubo neural, y eso ocurre entre la semana tercera y cuarta. ¿Listo? Por eso es muy importante, para evitar este tipo de defectos del tubo neural, que toda mujer que se encuentra en etapa de gestación debe prácticamente incluir el consumo de los micronutrientes. Los micronutrientes son tres. Todas las mamás debemos consumir ácido fólico, calcio y hierro. ¿Listo? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, obviamente, estas anomalías, estos defectos del tubo neural, también pueden afectar a las capas meningias, a las vértebras, obviamente, a los músculos y a la piel. Y dentro de las alteraciones que yo voy a encontrar, o los defectos que están relacionados con este tubo neural, pues voy a encontrar una patología que se conoce como espina bífida. Espina bífida es un defecto que va a afectar a la región medular, y obviamente consiste en la división de los arcos vertebrales. Por lo tanto, puede afectar, como no, al tejido neural que lo está acompañando. Hay dos tipos de espina bífida. Una que es la espina bífida oculta y otra que es la espina bífida quística. La espina bífida oculta no es tan grave. La bífida quística sí, porque la bífida quística obviamente va a tener contenido de tejido neural. Entonces, nuestra espina bífida oculta consiste en un defecto a nivel de los arcos vertebrales. Si ustedes recuerdan la formación de las vértebras, ustedes saben que hacia la parte posterior de la vértebra, ella tiene un arco. La vértebra tiene en la parte anterior el cuerpo. En el centro tiene un agujero que, dependiendo el nivel de la columna, pues va a variar su tamaño y ese agujero se conoce como el agujero vertebral. Y obviamente por ahí va a pasar el canal vertebral. Y hacia la parte posterior, pues vamos a encontrar el arco vertebral. Entonces, el defecto es a nivel de los arcos vertebrales, pero ese defecto va a estar cubierto por la piel. No va a comprometer al tejido neural. En la mayoría de los casos, esto va a ocurrir a nivel de la región sacra. O sea, este defecto yo lo voy a encontrar especialmente en la región sacra. Y cuando no se han realizado los respectivos controles, por ejemplo, en el feto, esa mamá que no acude a los controles prenatales, pues obviamente yo no puedo, y no se ha hecho exámenes, no tiene paraclínicos, entonces pues yo no voy a poder detectar esta anomalía a tiempo. Entonces, son esos bebés que al nacer, uno les observa en la región dorsal y hacia la región sacra, una área llena de pelos, ¿listo? Eso es llena de vellito, es una área llena de vellito que me está mostrando el área que está afectada, ¿listo? Bueno, ya les voy a mostrar una imagen para que entendamos un poco cómo es esto de la espina bífida. Y la otra patología relacionada con la espina bífida, pues es la espina bífida quística. La espina bífida quística prácticamente me va a comprometer al tejido neural y a las meninges, porque estas van a protruir, o sea, se van a salir por un espacio que hay a nivel de los arcos vertebrales, ¿ya? Y obviamente van a utilizar a la piel para formar un saco, ¿listo? Y por eso da esa forma como de un quiste, ¿ya? Como si tuviera una bombita atrás. Eso es una protrusión a nivel de la región de la columna vertebral, entonces se forma como una bolsa. Bueno, en algunos casos, solo las meninges llenas de líquido cefalorraquidio van a estar protruyendo a través de este espacio entre los arcos vertebrales. Cuando ocurre eso, que solo son las meninges las que están protruyendo con el líquido, eso se conoce como espina bífida con meningocele, ¿listo? Bueno, pero en otros casos va a protruir el tejido neural. Entonces eso se conoce como espina bífida con mielomeningocele. Bueno, esta espina bífida quística usualmente va a estar relacionada, va a estar asociada a hidrocefalia. Obviamente la hidrocefalia es un aumento en la producción del líquido cefalorraquidio que va a hacer que el tamaño de la cabeza de estos bebés, pues sea gigantesco. Son esos niños que tienen la cabeza enorme, ¿listo? Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de lo que es la espina bífida oculta. Entonces aquí estamos observando, esta es la vértebra, miren, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Recuerden que en la parte anterior yo voy a encontrar el cuerpo vertebral y hacia la parte posterior, pues yo voy a encontrar el arco, ¿cierto? El arco vertebral. Aquí estamos observando las apófisis transversas. Pero miren que aquí el arco vertebral no se cerró. Bueno, entonces no se cierra. Queda esto abierto, pero va a estar cubierta por este tejido, que es tejido celular subcutáneo, va a estar cubierta por piel y obviamente la piel tiene folículos pilosos. Entonces vamos a encontrar vellito. Entonces esta área va a estar cubierta de pelito. Por lo tanto, cuando estos bebés nacen y yo le observo esa área, pues mi sospecha va a ser posiblemente una espina bífida y obviamente tengo que hacerle estudios para descartar qué tipo de lesión tiene. Bueno, la otra es la que tiene el componente con meningocele. Entonces aquí ya vemos que aquí está nuestra vértebra, nuestro arco vertebral que no se cerró. Tenemos a la médula espinal que está intacta, pero están protruyendo las meninges. Se están saliendo las meninges. Entonces aquí yo veo que se me está saliendo la dura madre, el aracnoides y toda esta área que es el espacio subaracnídeo que tiene el líquido cefalorraquídeo, pues obviamente me está formando esta bolsa. ¿Listo? Entonces este es meningocele. Entonces sería una espina bífida quística con meningocele. La otra patología era el mielomeningocele, o sea la espina bífida quística, pero con mielomeningocele. Entonces aquí tenemos a nuestra vértebra, cuerpo vertebral, apófisis transversas, arco vertebral que no se cerró, pero miren qué está pasando. Se está desplazando el tejido neural. Entonces mi médula espinal que debería estar acá en el respectivo canal donde debe estar, se salió. Entonces se protruyó junto con las meninges. Entonces se fue la médula de acá, se desplazó hacia afuera. Bueno. Y otros dos componentes que pueden estar asociados también a defectos del tubo neural son la raquisquisis, que es prácticamente un defecto a nivel de la placa neural, o sea, no se cerró, o sea, no se formó el tubo neural. ¿Listo? Entonces aquí vemos a nuestra vértebra que está toda abierta. Los arcos vertebrales no se cerraron y pues tampoco se cerró el tubo neural. No se formó el tubo neural, no se formó mi médula. Entonces este tejido prácticamente es tejido neural que queda expuesto. ¿Listo? Que queda hacia afuera. Condiciones como la hipertermia, el consumo de ácido alpro y cura entre la gestación o la hipervitaminosis A pueden alterar la formación, pueden generar defectos a nivel del tubo neural. Por eso es muy importante esto. Una mamá, o bueno, mejor dicho, no una mamá. Una mujer responsable que quiere tener hijos, porque eso hace parte también de su plan de vida, de sus sueños, etcétera, lo que quiera. Si va a entrar, quiere quedar embarazada, quiere entrar en esa etapa de gestación, lo más razonable es que tres meses antes de hacer este proceso de concepción, ella inicia a tomar ácido fólico, un miligramo diario, y lo debe continuar durante todo el proceso de la gestación. El consumo de ácido fólico contribuye a la adecuada formación del tubo neural. Entonces, si mi cuerpo ya está cargado de ácido fólico, va a ser mucho mejor para que esas células que me van a formar ese tubo neural y todo ese desarrollo de ese sistema nervioso, pues, sea de manera adecuada. ¿Listo? ¿Qué pasa con las mamás que ya tienen antecedentes de bebés? Bueno, perdón. Bueno, si la mamá no hizo esto porque quedó en embarazo, pues, no estaba dentro de sus planes, así que ella, pues, menos, pues, estuvo tomando tres meses antes de quedar en embarazo el ácido fólico, inmediatamente se entere que está en embarazo de una ácido fólico. ¿Listo? Un miligramo diario. Pero si es una mamá que ya tiene antecedente de un hijito que le nació con espina bífida, ya sea espina bífida oculta o espina bífida quística, ya no debe tomar ácido fólico un miligramo diario, sino que por el antecedente de la espina bífida ella debe consumir ácido fólico cinco miligramos al día. ¿Listo? Entonces, este ácido fólico viene en esas dos presentaciones de uno y de cinco miligramos. Ya, entonces, ella debe consumir una dosis adicional de ácido fólico, teniendo en cuenta el antecedente de su otro hijito. Bueno, adicional al ácido fólico, la mujer en gestación, pues, debe consumir también sulfato ferroso y debe consumir calcio. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con la revisión del encéfalo. Entonces, el encéfalo, pues, es un tema un poco más extenso que el de la médula espinal, teniendo en cuenta que, pues, para la formación del encéfalo, ustedes saben que a nivel del encéfalo vamos a encontrar muchas estructuras, entre esas, pues, los hemisferios cerebrales, el cerebelo, la médula oblongada, el puente. Bueno, son muchas cosas. Así que, pues, vamos a revisar esto despacio, ¿ya? Para que no se vayan a enredar. Bueno, el encéfalo se va a dividir en una parte que es el tronco encefálico o tallo encefálico y los centros superiores. Entonces, el tronco encefálico o tallo encefálico va a estar conformado por el miel encéfalo y por el puente de varolio, que también se conoce con el nombre de protuberancia. Cualquiera de esos términos es válido, tanto embriológica como anatómicamente. Los centros superiores, pues, van a estar conformados por el cerebelo y por los hemisferios cerebrales, ¿listo? Entonces, este tallo o tronco encefálico va a tener una comunicación directa con las médulas espinales. Ellos están conectados prácticamente, ¿ya? Por lo tanto, esta conexión me permite que a cada lado de la línea media, línea media es que yo por el centro del cuerpo humano trazo una línea imágenes, imaginaria, que me divide al cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Entonces, a cada lado voy a encontrar unas placas, que son las placas basales y las placas aláreas, las cuales van a tener a nivel del sistema nervioso una representación del área motora y sensitiva. ¿Listo? Entonces, nuestro encéfalo va a estar conformado por tres regiones. El romboencéfalo, que es el cerebro posterior, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el prosencéfalo, que es el cerebro anterior. Entonces, aquí tenemos el prosencéfalo, que es nuestro cerebro anterior, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. Bueno, vamos a iniciar de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a iniciar con la revisión del rombencéfalo, que se conoce como cerebro posterior. Entonces, este rombencéfalo va a estar conformado por dos, si ustedes se acuerdan, que son el miel encéfalo y el metencéfalo. Entonces, el miel encéfalo, que es prácticamente la parte más caudal del sistema nervioso, y, obviamente, de la localización de esas vesículas cerebrales, que habíamos revisado inicialmente, y el metencéfalo, que es el que se va a extender desde ese pliegue pontino hasta el ismo del rombencéfalo. ¿Listo? Bueno. Iniciamos con el miel encéfalo. El miel encéfalo es el que me va a originar al vulvo requirio. ¿Listo? Y, obviamente, este va a diferir de la médula espinal, porque en sus paredes laterales vamos a encontrar que estas son evertidas. ¿Ya? La placa basal de este vulvo requirio, pues, va a estar muy parecida a la de la médula espinal, y va a caracterizarse porque contiene unos tres grupos de núcleos motores. ¿Listo? Un grupo que se conoce como grupo referente somático medial, un grupo que es el grupo referente visceral especial intermedio, y otro grupo que es el grupo referente visceral general lateral. La placa alar, a nivel del vulvo requirio, va a contener tres grupos de núcleos sensitivos, que son núcleos de transmisión. El primer grupo, que es el grupo referente somático, el segundo, que es el grupo intermedio o referente especial, y el tercer grupo, que es el grupo medial o referente visceral general. ¿Listo? En el miel encéfalo, la placa del techo va a estar conformada por una capa que es rica en células ependimarias. ¿Listo? Y esta capa de células ependimarias va a estar cubierta por un mesenquima, que se conoce como mesenquima vascular, más conocido como piamatrio. ¿Listo? Bueno. La siguiente estructura de este rombencéfalo es el metencéfalo, el cual va a estar conformado por la presencia de dos placas, una basal y una alar. Y este metencéfalo va a tener dos componentes. Primero, el cerebelo, y segundo, el puente. El cerebelo, que se conoce como el centro de la coordinación, o sea, es el encargado del movimiento y de la posición del cuerpo. ¿Listo? Y el puente, que es prácticamente el que se va a encargar como una vía para las vías nerviosas, perdón, para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral. O sea, es prácticamente, como su nombre lo dice, puente es la conexión, pues, entre las fibras nerviosas de la médula espinal y de la corteza cerebral. La placa basal del metencéfalo tiene tres grupos de neuronas. El primer grupo, que es el eferente somático, el segundo, que es el grupo eferente visceral especial, y el tercero, que es el grupo eferente visceral general. Y la placa marginal de las placas basales del metencéfalo, obviamente, empieza a crecer y va a generar un puente entre las fibras nerviosas que van a conectar tanto a la corteza cerebral como a la corteza cerebelosa con la médula espinal. Y eso es lo que se conoce como puente como tal. Las placas alares de este metencéfalo se caracterizan porque contienen tres grupos de núcleos sensitivos. Uno, que es el grupo eferente somático lateral, otro, que es el grupo eferente visceral especial, y otro, que es el grupo eferente visceral general. Bueno, entonces, aquí tenemos una imagen. Esta es la parte, esta es una vista lateral de un embrión. Esta es la parte anterior, acá tenemos la parte posterior, esto es inferior y esto es superior, para que se ubiquen espacialmente. Bueno, entonces, estábamos revisando la parte posterior, porque estábamos revisando el rombencéfalo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a nivel del rombencéfalo, o sea, a nivel de esta área, pues yo voy a encontrar varios núcleos. Y resulta que estos núcleos están relacionados con la formación de estas estructuras que ustedes observan aquí, que son los pares craneales. Entonces, si ustedes recuerdan, les acabé de hablar hace un momento, el miel encéfalo, pues me va a dar lugar a la formación de esto que se conoce como la médula oblongada. Y aquí yo encuentro varios pares craneales, los cuales van a estar distribuidos sobre unas fisuras que tiene esta médula. ¿Ya? ¿Qué pares craneales yo voy a encontrar? Entonces, voy a encontrar este nervio, que es el glosofaringeo, el vago y el accesorio, que de acuerdo a la numeración serían el 9, el 10 y el 11. Y voy a encontrar el nervio hipogloso, que es el 12avo par craneal. ¿Listo? El cerebelo. Resulta que a nivel de las porciones dorso-laterales de las placas alares, estas van a generar una curvatura a nivel medial. Y esa curvatura va a dar lugar a la formación, ya les voy a mostrar una gráfica para que se ubiquen, de unos labios que se conocen como labios rómbicos. ¿Listo? Estos labios rómbicos es como si quedaran apretados de forma, o sea, de arriba hacia abajo, dando lugar a la formación de una placa que se conoce como placa cerebelosa. Hacia la doceava semana, esta placa cerebelosa va a generar a nivel de su línea media, se va a desarrollar a nivel de su, por toda la línea media, una estructura que se conoce como vermix y obviamente dos porciones hacia los lados que se conocen como hemisferios cerebelosos. Más o menos hacia el sexto avo mes de desarrollo gestacional, vamos a encontrar una capa de células que es la capa granulosa externa y ella va a empezar a producir varias células, las cuales van a emigrar hacia unas células que son las células de Purkinje y estas a su vez se van a diferenciar en células de la capa granulosa. Entonces aquí yo estoy observando un embrión, esta es la parte posterior, si ustedes recuerdan hacia la parte anterior, el mesencefalo me va a dar lugar a la formación de estas estructuras que se conocen como colículos. Los colículos anteriores que son dos, que son los encargados, los que están relacionados con la visión y los posteriores que están relacionados con la audición. Esta placa que yo veo aquí es la placa cerebelosa. Esta placa cerebelosa es la que empieza a comprimirse, miren, de arriba hacia abajo y al comprimirse hacia la parte media va a formar una estructura que se conoce como la vermis del cerebelo y hacia los lados empiezan a formar los hemisferios cerebelosos. Recuerden que este cerebelo es el encargado de la coordinación y de la posición del cuerpo. Bueno, cuando hay alteraciones a nivel del cerebelo, pues obviamente la persona va a tener inestabilidad. Entonces, son esas personas que van a la consulta porque están mareadas, ¿ya? porque todo les da vueltas y porque no pueden permanecer de pie. Son esas personas que tienen un aumento en su polígono de sustentación. Entonces, no pueden permanecer solas de pie y ellas son las que andan agarradas de las paredes, se sientan y cierran los ojos porque obviamente todo les gira, ¿listo? Cuando hay alteraciones a este nivel. Bueno, el cerebro medio que es el que conocemos como el mesencéfalo, cada placa basal de este mesencéfalo tiene dos grupos de núcleos motores, un grupo que es el grupo eferente somático y otro que es el grupo eferente visceral. La placa marginal de cada placa basal va a crecer y va a formar una porción que es la porción anterior o el pie peduncular. Y las placas alares de este mesencéfalo van a dar lugar a la formación de los colículos que ya los vimos hace un momento anteriores y posteriores. Recuerden que estos colículos anteriores y posteriores son prácticamente como los puntos de conexión con los centros de los reflejos visual y auditivo. Los anteriores son visuales y los posteriores son auditivos. Entonces aquí tenemos una imagen del mesencéfalo. Entonces tenemos obviamente hacia la parte de la placa la formación de la placa alar la formación de la placa basal pero acá podemos observar ya hacia la parte esto es un corte transversal hacia la formación de la placa alar podemos observar hacia la parte anterior la formación de los colículos recuerden los colículos anteriores relacionados con la visión y hacia la parte posterior vamos a encontrar la formación de unos núcleos ya entonces tenemos unos núcleos que son el núcleo rojo y otros núcleos que son los núcleos que les acabé de mencionar que hacen parte de los dos grupos de núcleos que maneja el mesencéfalo que son los grupos eferentes somáticos y eferentes viscerales que están relacionados con estos pares craneales que son el tercero y el cuarto ¿listo? que son el óculomotor y el troclear yo pues me imagino que ustedes saben ya los pares craneales y ya los conocen de su clase de neuroanatomía entonces pues creo que si me entienden cuando yo les hablo de par tercero y par cuarto bueno el prosencéfalo es el que se conoce como cerebro anterior y él va a estar conformado por el telencéfalo y el diencéfalo entonces el telencéfalo es el que me va a formar los hemisferios cerebrales y el diencéfalo es el que me va a formar la copa y el tallo óptico me va a formar la hipófisis el hipotálamo y la epífisis cuando yo digo epífisis a nivel de sistema nervioso está relacionado con una glándula que se conoce glándula pineal no lo vayan a confundir con la epífisis de los huesos por favor porque si ustedes recuerdan los huesos largos tienen tres partes entonces los huesos largos tienen epífisis pero esta epífisis de la que estamos hablando aquí es la que va a corresponder con una estructura del sistema nervioso que se conoce como glándula pineal bueno por lo tanto vamos a revisar primero el diencéfalo que es el que me forma todas estas estructuras y finalmente revisamos el teleencéfalo que es el que me va a formar los hemisferios cerebrales entonces el diencéfalo él prácticamente se forma a partir de la región media o sea de la parte media del prostencéfalo ¿listo? va a tener dentro de su conformación una placa de techo y dos placas alares ¿ya? y no tiene placa de suelo ni tampoco placa basal la placa de techo de este diencéfalo pues la van a conformar varias células ependimarias las cuales son cubiertas por un mesénquima que se conoce como mesénquima vascular y que va a dar lugar a la formación de esta estructura que se conoce como plexocoroide ¿listo? los plexos coroides o plexos coroideos son los que se van a encargar de dar lugar a la formación perdón a la producción de líquidos cefalorraquí ¿listo? ese es el líquido que vamos a encontrar en la médula espinal y el que vamos a encontrar a nivel cerebral la parte más caudal o sea la parte más inferior de este diencéfalo se va a convertir en una estructura que es la glándula pineal que es la que yo les dije hace un momento que se conoce como epífisis ¿listo? esta glándula es muy importante porque ella es la encargada de modular los patrones del sueño en las personas este diencéfalo a nivel de su placa de techo pues se caracteriza porque ella es una placa fina y la placa alar es una placa gruesa las cuales se van a encargar de conformar el tálamo y el hipotálamo respectivamente ¿ya? también va a participar en la formación de la hipófisis que es otra glándula que se va a desarrollar a partir de una bolsa que es la bolsa de Radke la cual se caracteriza porque crece a nivel del infundíbulo de este diencéfalo ¿listo? esta bolsa se va a encargar de formar una parte de la hipófisis que se conoce como adenohipófisis también otra área que es el lóbulo intermedio y ya el diencéfalo como tal va a formar el lóbulo posterior y la neurohipófisis cuando ustedes estudian la hipófisis recuerden que la hipófisis tiene una parte que es la adenohipófisis y la neurohipófisis entonces ya sabemos que la adenohipófisis se está formando a partir de esta bolsa que es la bolsa de Radke ¿listo? y que la neurohipófisis se forma a partir del diencéfalo directamente ¿ya? estas van a contener células de la neuroglía y obviamente van a recibir fibras nerviosas del hipotala entonces aquí tenemos una imagen donde estamos observando esta es una vista lateral y esto es un corte transversal de este embrión en esta vista lateral esta es la parte anterior esta es la parte posterior esto es superior esto es inferior entonces hacia la parte anterior yo puedo observar la formación del quiasma óptico o sea que toda esta parte lo que yo estoy mirando hacia la parte anterior esto es lo que está relacionado con la carita ¿ya? del embrión entonces acá yo tengo al quiasma óptico hacia la parte superior yo voy a encontrar a el hemisferio cerebral y hacia la parte posterior yo voy a encontrar la área relacionada con el tálamo con el hipotálamo en la parte inferior yo voy a encontrar el cuerpo mamilar y si ustedes miran hacia la parte posterior yo voy a encontrar a la glándula pineal ¿ya? este corte es un corte transversal a este nivel por donde va la línea punteada entonces aquí yo voy a observar el hipotálamo todo este espacio que yo veo corresponde a los ventrículos entonces aquí yo voy a encontrar al tercer ventrículo y acá estarían los ventrículos laterales bueno por lo tanto acá yo voy a encontrar al tercer ventrículo ¿listo? y en esta área yo voy a encontrar esto que son los plexos coreideos los voy a encontrar tanto en el tercer especialmente en los ventrículos laterales y estos plexos coreideos son los que me van a generar me van a producir el líquido cefalorraquídeo en los niños y en los adultos obviamente especialmente en los adultos estos plexos coreideos yo los puedo visualizar en las imágenes diagnósticas tipo resonancia o tomografía pero solo cuando se calcifican ¿listo? entonces la calcificación de estos plexos la puedo visualizar se observa de color blanquecino a nivel de las imágenes diagnósticas el telencefalo el telencefalo es la parte más anterior de las vesículas cerebrales o sea es la parte rostral de estas vesículas cerebrales y ella va a estar conformada por esas dos prominencias laterales que conocemos como hemisferios cerebrales uno derecho y otro izquierdo ¿listo? obviamente hacia la parte media voy a encontrar los ventrículos laterales y estos ventrículos laterales son muy importantes porque van a comunicar a la luz del diencefalo con los agujeros interventriculares que se conocen como agujeros interventriculares de monro ¿listo? entonces estos hemisferios cerebrales más o menos se originan o se empiezan a formar alrededor de la quinta semana como unas evaginaciones una a cada lado de la pared lateral del prosencefalo ¿listo? alrededor de la octava semana la parte basal de estos hemisferios cerebrales va a crecer va a protruir y esta protrusión la hace hacia la luz del ventrículo lateral y en el suelo del agujero de monro el crecimiento de estos va a generar la formación o sea esas protrusiones hacia la luz de los ventrículos laterales y a nivel del suelo del agujero de monro va a generar la formación de estos lóbulos que son el lóbulo frontal el lóbulo temporal y el lóbulo occipital ¿por qué no me avanza? chicos hasta allí ¿estamos bien? ¿o tienen alguna duda respecto a lo que les estoy comentando? ya vamos a terminar con la parte del telencefalo pues con la parte del encéfalo luego continuaríamos con la parte de anomalías congénitas relacionadas con el encéfalo y finalizaríamos con pares craneales hasta el momento ¿están bien? ¿tienen alguna duda? ¿de pronto voy muy rápido o esto está muy enredado? por favor ¿me pueden decir? ¿tienen alguna duda o puedo continuar? ¿hasta ahora vamos bien? continuando entonces con el ay Dios mío perdón 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 un momento chicos perdón un momento por favor un momento disculpenme un segundo por favor chicos perdón 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 Gracias. Hola estudiantes, háganme un favor. Tengo un, no sé qué le pasa a mi presentación. Está, no sé, como rara. ¿Ustedes tienen clase ahora más tarde o están libres? ¿Quién es el representante de ustedes? Perdón. Sebastián, háganme un favor enorme. No sé qué le pasa a mi presentación. Está así como toda truncada. Regálenme por favor un momento y nos podemos volver a conectar a este mismo enlace. Yo le comento a la doctora Vivi, ya le escribo, ya la llamo. ¿Y ustedes tienen disponible, en la mañana están disponibles hasta qué hora o en la tarde tienen clases, por favor? ¿Podría confirmarme? Sí. Ya, regálenme unos minutos entonces, por favor, y nos volvemos a conectar, ¿vale? Voy a revisar qué fue lo que pasó. Bueno. Listo, Sebastián, me voy a desconectar en este momento, voy a revisar y ya me vuelvo a comunicar con usted por medio de la doctora Vivi. Bueno. Gracias. Mil gracias.